Te contamos cuánto le han pagado a José Peseiro. Por ahora, dos monedas. Y tenemos la palabra en exclusiva con un protagonista del triunfo frente a Chile del día martes. Ruta Vinotinto es presentado por Latinbet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM Cambios, Rapidez, Seguridad y Confianza. Arzola Café, de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo. Real Visión Óptica, la mejor óptica para los venezolanos en Chile. Este 5 y 6 de diciembre, tercera y última fecha de 2020 del curso de televisión online. Te esperamos. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto de sábado. Les saluda Fernando Petrocelli. Bueno, ya los venezolanos se han ido reportando a sus equipos. Hurtados unos minutos ayer con Bragantino que goleó 4 a 0. Jefferson Soteldo, a la hora que están viendo el video, seguramente ya debe estar jugando con Santos en condición de visitante frente a Atlético Paranaense. Roberto Rosales también tuvo algunos minutos el día de hoy con Leganés. 4 para ser exactos. Ahí vemos precisamente la información de Roberto Rosales para que nos sigan en nuestra cuenta en Instagram. Ruta.Vinotinto. Otro que se bajó del avión y jugó fue Wilker Ángel, titular con el ACMAT que igualó a 2 frente al Zenit de San Petersburgo. Y así, pues muchos venezolanos que Granada juega el día de mañana y así paulatinamente o respectivamente. José Peseiro, vamos a hacer un llamado acá. Páguenle a Peseiro. Vamos a hacer un hashtag. Páguenle a Peseiro. Creo que ya se potentó, se potentó no, ya se difundió en redes, pero vamos a hacerlo. Páguenle a Peseiro. Páguenle a Peseiro. Me contaron que a Peseiro le han pagado el 3% del contrato. El 3% del contrato. Le deben mucha plata. Y creo que así como el técnico portugués mostró seriedad y compromiso con una selección y con un proyecto sin haber recibido un dólar, es hora que la federación se ponga en los pantalones y salga al paso. Tengo entendido que hasta mandó una carta el técnico José Peseiro. Bueno, muchachos, ¿qué pasó? Es hora de que... Yo lo veo motivado, José Peseiro. Y los jugadores también lo manifiestan así. Pero comisión normalizadora o quien esté con las riendas de la Federación Nacional de Fútbol o los patrocinantes, pónganse las pilas, no quedemos mal y páguenle a un señor que ha sido transparente en todo momento, que tuvo sus errores al comienzo, sí, pero que corrigió y le dio un triunfo inédito a Venezuela el martes ante una selección a la cual no se le había ganado en condición de local. Páguenle a Peseiro, páguenle a Peseiro, por favor. Qué vergüenza hablar de estas cosas, de verdad. Hacíamos de un mundial y bueno, imagínense ustedes. Quiero hablar de mis amigos de DM Cambios. DM Cambios, rapidez, seguridad y confianza. Ninguna de estas tres palabras las ha percibido José Peseiro de la Federación. No le han pagado, no ha habido rapidez, espero que haya seguridad y por ahora no debe tener demasiada confianza. Digo yo, no, le deben tanta plata. DM Cambios, los amigos que están a punto, nada, ¿están a cuánto? A 150 seguidores de Instagram. Aprovechen, rutero, ayúdenos ahí. Sigan a DM Cambios porque cuando lleguen a 1.500 seguidores van a rifar 25 dólares en la primera transferencia a una persona en Colombia, a un rutero en Ecuador, a un rutero en Perú, en Brasil, en México, en Bolivia, en Chile y en Venezuela. Envío de remesas, ayuda a tus familiares, contribuye con tu hijo que se fue al exterior o con un amigo que quedó preso en plena pandemia en otro país. De estos que nombré, DM Cambios, rapidez, seguridad y confianza. DM Cambios presenta la entrevista exclusiva que tenemos con Junior Moreno, el volante de la Selección Nacional, quien gustosamente nos atenderá, nos atiende desde Washington. Tiento de veras tiempo de darnos un lujo para nosotros y también para ustedes porque vamos a conversar directamente desde Washington, D.C., con uno de los artífices de la gran victoria de la selección venezolana el día martes ante Chile y que también tuvo un muy buen rendimiento con Brasil en un partido donde el equipo tenía otro plan pero estuvo muy cerca de sacar un punto de Sao Paulo. Nos referimos a Junior Moreno, volante del D.C. United, ahora en vacaciones, tranquilo con la familia, producto de la temprana eliminación de su equipo en la MLS, pero con esa alegría, con ese corazón hinchado, me imagino, Junior, cuántos mensajes habrás recibido de panas de conocidos después de esa notable presentación el martes en el Olímpico ante Chile. Bienvenido a Ruta Vinotinto, Junior, qué placer, tanto tiempo sin hablar. Gracias, gracias, Fernando, a ti, a todas las personas que hicieron posible, a tu programa, a tu canal y bueno, contento de estar aquí y de nada, de hablar un ratico, bueno, de todo eso que pasó hace varios días. Quiero arrancar, Junior, con el partido de Brasil, porque si bien el equipo perdió, a mí me parece que hizo un planteamiento, casi una fotocopia al 0-0 de 2019 en Copa América, donde tú también fuiste titular. E incluso creo que esa noche Brasil le generó más situaciones a Venezuela que el partido del viernes. ¿Cómo viviste o qué sensaciones te dejó ese partido del viernes, más allá de la derrota? Sí, bueno, así como tú lo dijiste, de verdad un partido que el profe lo planteó de esa manera, sabíamos a qué selección lo íbamos a enfrentar, sabíamos que teníamos que estar compactos, ese bloque defensivo, como lo veníamos haciendo partidos anteriores. Y bueno, se planteó de esa manera, tratando de en cualquier contragolpe aprovecharlo con nuestros volantes por los costados y arrimando o adelantando un poco más las líneas. Pero bueno, se planteó de esa manera. Por ahí una pequeña desconcentración de todos nosotros. Hicimos que por ahí el trabajo que se hizo, pues bueno, no prevalecerá en el resultado, pero nos quedamos con buenas sensaciones porque el equipo dejó todo para poder sacar un buen resultado. Bueno, lastimosamente no se pudo. Junior, ¿cuáles fueron tus indicaciones puntuales contra Brasil? ¿Tenías que hacerle hombre en zona a alguno de los volantes ofensivos? ¿Dónde tenías que posicionarte cuando Brasil tenía la pelota y ustedes debían replegar? No, bueno, creo que más que todo que no jugaran por dentro. Así tener ese tribote bastante compacto ahí. De jugar que fueran por afuera y de ahí tratar de ir a la presión de que no circularan otra vez para su otro lado. Para no estar de lado a lado detrás de la pelota. Y bueno, estar compacto, estar compacto en ese tribote porque sabíamos que tienen buenos jugadores interiores que hacen ese juego fácil, que hacen esas conexiones ahí en la mitad y bueno, tratar de contrarrestar eso. Junior, ¿y las pocas veces que, porque ahora Venezuela no tuvo mucho la pelota, cuando te tocaba tener la pelota, ¿cuál era la orden en caso que el balón pasara por tus pies? No, no, la orden era obviamente el planteamiento, o el equipo como tal, a la hora de detenerla, era jugar. Obviamente cuando tuviéramos la oportunidad de jugar, de tratar de tener lo más posible la pelota a nosotros y obviamente qué mejor defendernos que con la pelota. Pero nada, tratar de tener esas sincronizaciones, tratar de buscar el desahogo con Salomón y buscar por los costados obviamente Darwin, Soteldo que jugaron ese día, tratar de tener ese desahogo que, viendo el partido, muy poco lo hicimos, pero bueno, cuando lo tratamos de hacer, creo que también en nuestro mejor momento que por ahí teníamos la pelota fue que vino el gol de ellos. Así que bueno, pero creo que era eso, apenas tuviéramos la pelota también jugar al fútbol. Y el martes plantearon otra cosa, el martes salieron decididos a ganar el partido, con la urgencia también, porque si no Venezuela quedaba con cero unidades y realmente la clasificación al Mundial o la posibilidad de competir se veía bastante lejana. ¿Cuáles fueron las indicaciones de José Peseiro antes de saltar a la cancha? Mantener el mismo bloque defensivo que tuvimos contra Brasil, pero obviamente tener las líneas más adelantadas, tener esa presión, por momentos ir a presionar, estamos en local, estamos, por decir, con nuestra gente, a pesar de que no había en nuestro país, y esas eran las indicaciones tanto de él como nosotros ahí adentro lo que sentíamos, pues que era un partido que teníamos que proponer muchísimo más y bueno, gracias a Dios se nos dio y se nos dio un buen resultado. En la Copa América 2019, Junior, recuerdo que tú a veces permutabas, Rincón hacía de 10, tú de 5, tú de 10, Rincón de 5, tú de 8 y Yangel de 5. También lo vi por momentos el día martes con Cáceres, que te puede jugar de 5 por momentos, con Yangel. ¿Cómo es esa conexión o ese entendimiento entre los tres volantes centrales? No estuvo Rincón, que obviamente va a seguir siendo importante para la selección para mí, pero tiene mucha más competencia porque usted está en un gran nivel. ¿Pero cómo es esa comunicación táctica, por llamarlo de alguna forma, entre los tres volantes centrales? Bueno, la verdad, buenísima, tanto Cristian y Yangel, que fuimos los que jugamos ese día, tanto en mi persona, como obviamente con Tomás, que lo hemos venido haciendo también partidos anteriores. El empezar como el esquema que plantea el profe, y ahora en más, si en el partido se llegase a que yo estoy un poco más adelantado, obviamente voy a tener la cobertura ya sea de cualquier otro jugador que juegue ahí, tener esa libertad, tener esa comunicación, esa confianza de tener ahí alguien al lado que va a ser el respaldo, ya sea si yo estoy más adelantado, o si a mí me toca estar en ese cinco adelante de los centrales, que ellos tengan la confianza de que yo estoy ahí, pues para que ellos obviamente tengan una ofensividad más adelante, obviamente. cuando Chile empató, yo creo que el momento más crítico de Venezuela, no sé cómo lo ves tú en el encuentro, fueron esos 20, 25 minutos del segundo tiempo antes del ingreso de Otero y Soteldo. En algún momento, Junior, pensaron o pensaste, uy, se nos va a escapar porque Chile se nos viene y nosotros no estamos agarrando la pelota como en el primer tiempo. La verdad, tuve una sensación de que tuvimos superioridad en todos sentidos, tanto en el primer tiempo como, bueno, por ahí sí pasamos alguno que otro apuro con jugadas que ellos hicieron, llegadas por la banda y tirar el centro, que por ahí, pero bueno, la verdad creo la sensación fue de que el equipo estaba muy compenetrado, de que estaba muy compacto, pues bueno, para sacar el resultado y bueno, creo que lo hicimos y en ningún momento pude sentir de que por ahí lo perdíamos. Háblame de jugar el segundo gol porque todos se quedan con Soteldo, con Otero, pero yo veo un desmarque en apoyo muy bueno tuyo que te da la pelota machís y tú limpias el camino hacia Soteldo y ahí es que inicia o se reinicia la acción del gol. Cuando Soteldo arrancó desde casi su propio campo como lateral, ¿ya tú fuiste adelantando metros? ¿Ya tú sabías que podías ganar una segunda jugada o que podías recibir un pase de los extremos? Sí, creo que esa jugada tratamos de, obviamente, de que el equipo no estuviera tan largo en defensiva y en ofensiva y obviamente sabemos que tenemos jugadores desequilibrantes con una intensidad hacia adelante bastante importante y nada, teníamos tanto Yangel como yo llegamos ahí a estar en cualquier pelota que rechazara Chile en ese momento y bueno, gracias a Dios creo que fue un rechazo Darwin se le va un poquito larga, la rechaza el lateral de ellos y estamos ahí y creo que Yangel llega un poquito un poquito después pero bueno, llegamos a tener esa llegada ahí y bueno, obviamente el grito lo escucho lo escucho nítido de Soteldo el cual obviamente sin dudarlo pues se la doy y bueno, ya sabemos lo que pasó después O sea, recibiste y escuchaste Junior, Junior Sí, 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 bueno, creo que tenía un campo un poquito de seguir yo con la pelota de ir hacia adelante pero escuché a Soteldo Darwin se estaba reacomodando creo y el único pase para ir hacia adelante creo que era quiero creer a ese y bueno, obviamente sin dudarlo se lo di Junior, jugar sin público favorece al menos en estas cosas, ¿no? porque con 20.000 personas no sé si escuchabas el Junior Junior de Jefferson Sí, sí, bueno, obviamente ayuda un poco pero el tener esa afición de nosotros o en este caso de estar de local y tener a nuestra gente también te da un plus anímico que te pueda ayudar también a sacar partidos Sacaron un partido bravísimo Quiero saber Junior cuando pita el árbitro cuando se reúnen en la mitad cuando se abrazan cuando se felicitan ¿cuáles fueron las sensaciones? ¿cómo fue el festejo en el vestuario? ¿qué dijeron en el vestuario? Bueno, alegría obviamente alegría felicidad porque necesitamos esa victoria para todos en el grupo para todo un país de verdad que estamos ansiosos por el trabajo que se hizo los cuatro partidos fueron obviamente partidos importantes que nos ayudan a seguir corrigiendo cosas por mejorar a seguir creciendo como selección y creo que fue una alegría fue entre todo obviamente las palabras de todo fue de que esa era la línea que teníamos que seguir de ahora en adelante y terminar el año con una victoria pues bueno nos llena de esa motivación y nada de seguir por esa línea ya para ir cerrando yo lo agradeciendo porque estás en pleno día libre atendiendo el llamado de Ruta de Inotinto te interrumpimos ese compartir familiar quiero que me cuentes un poquito de Peseiro cómo es José Peseiro en los entrenamientos cómo es José Peseiro fuera de la cancha cómo es si es un entrenador cercano si es un entrenador que habla lo justo si tácticamente te llamó la atención algunos trabajos algunos algunos drills que haya hecho en estos días tanto en Caracas como en Brasil la verdad lo llegué o sea antes de conocernos bueno tuvimos llamadas a lo largo de estos meses pudo venir aquí a conocernos y bueno de verdad un técnico y su cuerpo técnico también bastante cercano a todos nosotros a todos los trabajos trabajos bastante buenos de tácticos de reducido etcétera siempre está pendiente de todos los detalles tanto adentro de la cancha como afuera en el tema videos en el tema charlas de verdad un muy un muy buen cuerpo técnico en el cual bueno nos hace sentir bastante bastante bien y que bueno que nos hace sentir de que estamos por buen camino ¿Tenías alguna asignación en particular contra Chile? ¿Estar pendiente de las rupturas de Alexis Sánchez de Vidal? ¿Alguna alguna función alguna tarea que te encomendaron? No la verdad no ahí nada dentro del campo lo pudimos deducir que jugaban con dos y que Alexis siempre se colocaba entre la línea defensiva y ese mixto o sea entre Yangel y Jordan por ejemplo entonces tenía que yo donde estuviese él pues bueno tratar de que no jugara fácil de que no jugara fácil de resto nada en específico o marcación fija o algo así Junior por último te escuchan muchas personas aquí en Ruta Vino Tinto el canal de la selección nacional ¿Qué mensaje le mandas a esa afición que venía con pesimismo verdad? Tras las dos derrotas de octubre pues tras la caída en Brasil y que pues se encontró con esta victoria y que permite soñar para para seguir compitiendo Junior Moreno le habla a todo el país ¿Qué le dice uno de los baluartes del triunfo del día martes? Nada que sigamos creyendo que sigamos con fe de que obviamente va a pasar vamos a tener derrotas porque las eliminatorias son así son bastante largas pero que nosotros estamos saliendo a la cancha a dar el todo por el todo y de que crean de que piensen de que va a ser así de que vamos a dejarlo todo y que el camino es bastante largo pero todos juntos como equipo como selección como país vamos a dar lo posible bueno para estar en un mundial y que y que yo lo creo así y que obviamente pensemos y con firmeza de que va a ser así Y tuvieron su ángel de la guarda el martes en el olímpico que es el gran Carlos Horacio arriba arengando y seguramente disfrutando de esa victoria claro que sí él lo sabe te mandamos un gran abrazo Junior gracias de verdad por recibir el llamado de Ruta Vinotinto que sigan los éxitos seguiremos muy pendientes de tu en febrero ¿no? arrancas la pretemporada con DC United sí más o menos en febrero o marzo todavía no está confirmado pero más o menos por ahí bueno aprovecha y descansa mete una playita un viaje lindo con la familia gracias gracias Fernando gracias a ti y a todas las personas un saludo Junior Moreno en exclusiva acá en la Ruta Vinotinto muchas gracias a Junior Moreno por atender el llamado de Ruta Vinotinto una charla muy interesante donde habló de conceptos tácticos del trabajo de Peseiro y del esfuerzo y de la sensación positiva que dejó el grupo y que se llevaron del vestuario del olímpico tras la victoria ante el conjunto de Reinaldo Rueda que estaba en la cuerda floja pero sigue Queiroz no se sabe Peseiro respire pero paguenle a Peseiro y también bueno Federación Venezolana de Fútbol si quieren pagarle a Peseiro Latinbet.bet aprovechen que ya tienen el fútbol venezolano en su parley jueguen con Latinbet.bet la mejor casa de apuestas de toda de toda Latinoamérica Latinbet.bet fútbol español fútbol italiano fútbol en inglés ganó el Tottenham Hotspur hoy 2 a 0 al City de Pep Guardiola Mauriño Guardiola buen triunfo de el Tottenham de Mo empató el Madrid me tocó comentarlo esta mañana frente a Villarreal Federación armen un parleycito y por lo menos páguenle el 2% el 5% más a Peseiro sean serios sean serios pues este señor lo ha sido con nosotros Latinbet.bet la mejor casa de apuestas de toda de toda de toda Latinoamérica señores cerrada la ruta hoy una ruta distinta pero creo que es muy valioso escuchar el testimonio de Junior Moreno seguiremos recopilando voces vinotintos y dejan aquí en su caja de comentarios aparte del hashtag cómo ven el panorama para 2021 cómo ven esa doble fecha frente a Ecuador y Perú o principalmente les quiero preguntar con qué sensación cierran este 2020 con la selección con qué sensación con una palabra con una frase compártanla compártanla ahí y nos reencontramos y nos reencontramos el lunes recuerden que aquí no paramos de generar contenido para todos ustedes ya superamos los 35 mil suscriptores ya viene otro sorteo con nuestros panas de urotinos y seguiremos y seguiremos y seguiremos sin parar Juan Andara en cámara edición Sarita Cerfati coordinadora jefa suprema de Ruta Vinotinto Daniel Grafe Nicolás González y todo el equipo de ruteros chao muchachos cerrada la ruta nos reencontramos el lunes paguen la Peseiro pana paguen la Peseiro Ruta Vinotinto fue presentado por Latinbet la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica DM cambios rapidez seguridad y confianza arzola café de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo Real Visión Óptica la mejor óptica para los venezolanos en Chile este 5 y 6 de diciembre tercera y última fecha de 2020 del curso de Televisión Online te esperamos y te cambia tu radio que nadie se meta módate en la Ruta Vinotinto Petro Cheldin Ruta Vinotinto cinco estrellas rururra atrás módate en la Ruta Vinotinto aquí está Petro con la Ruta Vinotinto síguelo a él con la Ruta Vinotinto Gracias por ver el video.